Bienvenidos a otro video del inversionista inteligente, mi nombre es Chris Patiño y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el plan que Terra Luna tiene, que dice que va a revivir el proyecto. Si te gusta contenido sobre Terra Luna, contenido sobre el mundo de criptomonedas en general, por favor no se te olvide de darle like a este video, suscribirse a nuestro canal y darle click a la campana que yo trato de lanzar contenido todos los días para traerle a usted lo más reciente, importante y lo que a mi me parece interesante en este mundo de criptomonedas y de inversiones en general. Si has estado atento al mundo de criptomonedas en los últimos par de semanas, sabes que hemos tenido una de las caídas más fuertes para cualquier proyecto que hemos visto en la historia de criptomonedas. El proyecto de Terra Luna fue de tener un valor por encima de 100 dólares solo hace un par de meses, a valer menos de una fracción de un centavo. Esto fue después de que el token Terra UST, la token estable del proyecto de Terra, tuvo un DPEG del dólar que causó mucho pánico en el proyecto y ahí fue donde los problemas empezaron. No lo voy a comentar a ustedes sobre todos los problemas porque tenemos varios videos aquí en este canal de nosotros que les explica a usted lo que sucedió. Pero lo que sí vamos a hablar hoy es sobre la revivida que ellos tienen para el proyecto de Terra Luna y cómo varios inversores están furiosos con Do Kwon, que es el cofundador del proyecto de Terra. Este artículo no es muy largo así que lo vamos a repasar por completo y después a la final hablamos un poquito más sobre esta situación. Es oficial, la cadena de bloques de Terra va a ser revivida. Las votaciones ahora se han cerrado con un 65.5% votando por el establecimiento de una nueva red, sin la controvertida moneda estable algorítmica UST. Otro 21% se abstuvo y el 13.2% eligió la opción no con Vito, muy por debajo del 33% necesario para detener la propuesta en seco. Al describir las propuestas, el cofundador de Terra, Do Kwon, argumentó que vale la pena preservar el ecosistema y su comunidad y agregó, El ecosistema de aplicaciones de Terra contiene cientos de desarrolladores que trabajan en todo, desde DeFi hasta mercados laborales fugibles, infraestructuras de última generación y experiencia comunitaria. Continúa afirmando que Terra Station tiene más de un millón de usuarios, sin mencionar un fuerte reconocimiento de marca y un nombre de que casi todo en el mundo habrán oído hablar. Dicho esto, la marca puede haber tomado un poco de tiempo media. La aprobación de la propuesta significa que la nueva red está programada para lanzarse el viernes, con una nueva ronda de tokens Luna lanzados desde el aire a los inversores existentes. La antigua cadena de bloques Terra será rebautizada como Terra Classic, mientras que la interacción anterior de la altcoin ahora se conocerá como Luna Classic. Dibujando una imagen paralela como Ethereum, que promulgó medidas similares en 2016 y Kwon escribió sobre esto, La falla de la vinculación de USD es el momento de pirateo de DAO de Terra, una oportunidad para resurgir, una oportunidad para revivir de las cenizas. Así que vamos a hablar un poquito sobre cómo va a funcionar esto. Los desarrolladores que tengan la tarea de crear aplicaciones esenciales recibirán el 0.5% de suministro total de tokens Luna para ayudarlos a financiar el proyecto. Mientras tanto, el 35% de los tokens se destinó a quienes posean Luna antes del ataque y el 10% se reservó para quienes continuaron manteniendo la altcoin durante su drástica caída de $83 a menos de un centavo. También se otorgará una compensación a aquellos que posean la moneda estable o esté en conflicto. No todos los que comentaron sobre la propuesta están a favor y algunos estaban francamente furiosos. Uno de ellos, Ma21621, afirmó que perdió más de un millón de dólares en USD y escribió, Podrías haber detenido la cadena y luego simplemente dejar de comerciar. La vida de los inversores están en ruinas. Nunca apoyaré nada de lo que hagas de nuevo y no puedo creer tu audacia. No tengo palabras. Ha robado todo de mí y muchos que conozco. Espero que no obtenga una segunda ronda y pasaré cada momento del resto de mi vida para asegurarme de que no lo hagas. Bueno, esta es una situación muy delicada. Una de las principales cosas que nos demuestra esa situación con Terra es que cualquier cosa puede pasar en el mundo de criptomonedas, de la misma manera que cualquier cosa puede pasar con su inversión en general. Hemos visto no solo criptomonedas ir de una valoración de billones de dólares a cero, sino que lo mismo ha pasado para compañías en el pasado. No sé si usted en algún punto ha escuchado sobre la compañía que se llamaba Enron, que era una compañía de energía que duró 20 años antes que la gente se dio cuenta que era una gran, gran, gran estafa. Así que estas cosas suceden, ¿verdad? Pero yo creo que personalmente Terra Luna haciendo un nuevo token es como ellos tratando de sacarle lo más jugo que pueda a los inversionistas. Como ellos dijeron acá, tiene mucha gente en su comunidad que no quiere defraudar, pero yo honestamente creo que no son por esas mismas razones, sino que ellos tienen que hacer otras cosas para dar a esta comunidad de gente que aún tiene fe en el proyecto. Que sí, por un lado es verdad, pero no si el otro proyecto también va a fracasar. Y yo entiendo, nadie puede decir si va a fracasar o no. Pero yo personalmente, como alguien que quería entrar en Terra Luna por varios meses, si usted me sigue en ese canal sabe que yo he estado analizando Terra ya por 4 o 5 meses buscándole una entrada y estaba esperando mientras esa caída que teníamos en los mercados para entrar. Pero gracias a Dios que nunca lo hice y honestamente no tengo pensado involucrarme con nada de lo que ellos tienen planeado. Ahora, ¿qué Terra Luna vuelve a subir a un dólar? Yo honestamente no sé, no puedo sentar y decir aquí que nunca va a pasar porque uno nunca sabe en estos mercados. Yo le veo mucho más riesgo metiéndole 100 dólares esperando que eso ocurra, que metiole 100 dólares a otro proyecto, así sea Bitcoin, que yo sé que no va a ir a cero, pero que sí, no me va a dar mucha cantidad de tokens, solo un porcentaje de un Bitcoin pequeño. Pero igual yo sé que mis 100 dólares se va a mantener el valor, así sea que caiga 30, 40%. Le tengo más confianza hacer eso con mi dinero que meter solo a Luna y apostar o soñar que eso suba un dólar en algún punto. Yo no sé. No me gusta mucho cuando proyectos hacen Forks, obviamente le sirvió muy bien a Ethereum. Yo le gané mucho dinero a Ethereum Classic, a Ethereum el token actual, pero yo no sé si Terra Luna va a tener el mismo éxito. Me gustaría saber qué es lo que usted opina en los comentarios de abajo. ¿Crees que este plan y la revivía de Terra en verdad va a ser bueno al plazo largo? ¿Eres alguien que ha invertido en Luna con esperanza de que el nuevo token sí tenga buen éxito? Me gustaría escuchar de usted en los comentarios de abajo. Si te gustó este video, ¿te gustaría ver más noticias de criptomonedas, más contenido sobre Terra Luna? Por favor, no se te olvide de darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y dale click a la campana para poder notificarte la próxima vez que le hacemos un video. En la descripción de abajo te voy a dejar un enlace para XM, donde con tan solo registrarse, ellos te van a regalar un bono de 30 dólares que usted puede utilizar para operar en los mercados financieros y sacarle un beneficio. Lo único que tienes que hacer es verificar su información. Más info en la descripción de abajo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Espero que tengas un excelente día. Nosotros somos los Invencionista Inteligente y nos vemos en la próxima.